En el lenguaje popular cubano, paquete es sinónimo de mentira, pero ahora con la palabra paquete se define a un fenómeno clandestino y de primera necesidad en los hogares cubanos. Salvador Blanco nos dice de qué se trata con imágenes captadas por la agencia independiente Palenque Visión. Entre otras expresiones, siempre se ha dicho que el cubano le saca polvo a la humedad. Antiguamente, el satélite ilegal era la principal fuente de la televisión, como se dice, de afuera. Ese sistema fue una gran muestra de ingenio electrónico que incluía entre sus diseños desde un bombillo hasta una vieja bandeja de comedor. A pesar de haber tenido programas de excelente calidad, sea comprometido el tema o no, gran parte de la programación de la isla es considerada tremendo paquete y para contrarrestar ese paquete, llegó. El paquete. ¿Por qué el paquete? Tiene más variedad de cosas. ¿El paquete, el paquete? ¿Por qué el paquete? Porque tiene más opción. Bueno, si sigue mejorando la televisión cubana, pero por ahora, ahora, en este momento, el paquete. El gobierno cubano, con su televisión y sin acceso a Internet, hace que sus ciudadanos acudan una vez más a la búsqueda de una alternativa que podría ser sinónimo de escape. Y contra el paquete impuesto, surge el paquete familiar, un nuevo fenómeno clandestino que se adueñó de los hogares. El paquete. ¿Por qué? Porque está mejor que la televisión cubana. El precio es de 10 dólares por terabyte y entre semana varía según el día. Este paquete semanal se adquiere de forma semiclandestina y se distribuye entre los usuarios en memoria flash o discos quemados, porque según algunos, la tele cubana... No sirve. ¿Por qué usted dice que no sirve? ¿Qué tiene? No ponen nada. Pones uno, el otro, el otro, y es lo mismo. Antes había más programas musicales, había más programas de participación. Ahora casi no hay programa de participación. El propio director del Instituto Cubano de Radiodifusión, Danilo Sirio, aceptó en carta abierta la competencia para no decir daño del paquete. En sus declaraciones, el pueblo, al tiempo que critica, sugiere... La música extranjera que a uno le gusta, como Marco Antonio Solís, Juan Graviel, esa gente, ¿dónde las oye? No tiene acceso a ella mediante la televisión. La televisión, nada. El paquete incluye programas en español de Estados Unidos, películas de todo género y también nuestra programación, aunque hay programas con el que no hay paquete que compita. El mejor programa para mí que tiene la televisión cubana es Pánfilo y la novela. El programa que sirve, nada más que sirve la televisión es Pánfilo, nada más. La televisión cubana te digo que no lo veo, no sé decirte si está bien o está mal o está regular, pero la gente compra los discos porque no hay nada que ver con el televisión. Bajo otro punto de vista, el paquete podría ser un excelente punto de referencia para mejorar la televisión cubana que en otra época fue la número uno en Latinoamérica. Salvador Blanco, Martí Noticias.